Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Ha escuchado usted la frase, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, de eso le quiero hablar hoy. Hay otra frasecita que también nos dicen al respecto, el que anda con lobos a aullar aprende. Hay personas que dicen que no es importante nuestras relaciones, con quienes nos reunimos, con quienes colaboramos, participamos e invertimos nuestro tiempo. Sin embargo, la realidad, la vida, nos enseña que no es así. Podemos conocer a una persona si logramos saber quiénes son las personas con las que más convive. Nosotros no podemos elegir a nuestra familia, nacemos en una. A quienes sí elegimos es a nuestra pareja y a nuestros amigos. Hace años estaba yo colaborando como voluntario en el Consejo Tutelar de Menores de un Estado de México, trabajando con los pequeños, con los menores de edad que habían entrado por cometer homicidio. Una situación muy triste, antes de la mayoría de edad y ya en un tipo de cárcel. Algo interesantísimo es que descubrí que ninguno de los jóvenes que había cometido este homicidio lo había hecho solo. Siempre había sido cuando estaban en grupo, cuando estaban en bola, como decimos. Yo le pregunté a varios de estos jóvenes cuántas veces los amigos que habían estado presentes cuando ellos cometieron este asesinato, los habían ido a visitar ahí a la cárcel. La respuesta fue cero, nunca. Las personas con las que convivimos, las que elegimos como amigos, como mentores, como compañeros, van a marcar nuestra vida y nosotros marcamos la vida de ellos. Usted y yo somos libres para elegir con quién nos vamos a reunir. Voltea a su alrededor. Una mamá un día me dice, me preocupan los amigos de mi hijo, no son buena compañía. Y yo le dije, señora, perdóneme por lo que le voy a decir. A las mamás de los otros niños les preocupa que ellos se junten con el suyo. Su hijo no tiene malas compañías, está haciendo una. Usted y yo podemos mejorar nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra calidad de vida, dependiendo las personas con las que nos reunimos, con las que nos juntamos. Escoja a alguien que sabe que va a dejarle algo bueno, que está habiendo fruto en su vida. No le estoy diciendo que despreciemos a los demás, sino que seamos inteligentes y nos demos cuenta que las personas con las que convivimos van marcando nuestra vida. ¿Son sus relaciones el tipo de vida que usted quisiera tener? ¿Ve en las personas con las que más convive a alguien digno de imitar? Yo le invito a que usted y yo nos convirtamos en personas con las que los demás deseen estar y que escojamos bien con quién invertimos nuestro tiempo. Porque recuerde, dime con quién andas y te diré quién eres. Soy Rafael Ayala, sígame en redes sociales y recuerde, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él, mana la vida. Hasta pronto.